Antes de empezar a bailar es importante marcar los pulsos. De esa forma estaremos preparados para entrar a la acción. Siente como la música recorre tu piel. Como entra dentro de ti a través de tus oídos y te hace volar. Estos son los pasos que debes saber antes de empezar a bailar top rock. Digamos que es la base de lo básico. Movimientos que nos van a facilitar el aprendizaje. Comencemos. Este paso consiste en levantar una de nuestras piernas y pasarla por delante. Una vez esté delante levantamos el talón de la pierna que quedó atrás. En mi caso la izquierda. Ahí está. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ayuda mucho para coordinar, numerar los pasos o simplemente marcarlos con un... Pa, pa, pa Pa, pa, pa 1, 2, 3 1, 2, 3 Repítelo en tu cabeza para pillarlo más rápido. El siguiente paso se trata de pegar una patada pero deslizándote hacia atrás. Y para ello lo que tenemos que hacer es flexionar la otra pierna que nos dará impulso para resbalar hacia atrás. Fijaos. Fa Y eso a la vez que damos la patada con la otra pierna. Una vez demos la patada el pie se apoya en el suelo. Para así dejar espacio a la otra pierna. Y de ese modo hacerlo con ambas piernas. Recordad. Patada, arrastre a la vez y apoyamos pie. Patada, arrastre a la vez y apoyamos pie. Así sucesivamente. A medida que lo practicáis os saldrá más fluido y más rápido. Una vez lo consigáis lo que vamos a hacer es añadirlo a la música. Vamos a entrar en el compás. El tercer y último paso es levantar una de nuestras piernas. Y girar nuestra cadera de lado dejando ver el lateral de nuestros pies. Y flexionar un poquito la pierna sobrante. Con una pierna y con la otra. Como veis en Top Rock también se utiliza mucho la cadera. Música Y hasta aquí el primer tutorial de Top Rock. Si te ha gustado dale a like. Si no estás suscrito suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!